Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un video más en mi canal y hoy es la continuación de en lo que se quedó la parte de ayer estuve leyendo sus comentarios y son la mayoría de... deberías aprender a conducir esta es mi primera vez que tengo una consola bueno, mi segunda vez que tengo una consola después de muchos años y este control no es tan sencillo así que, ténganme paciencia bueno, la verdad no me acuerdo qué emisión también me dijeron que deberías mejorar la iluminación o sea, no en plan mal, pero si tienen razón lo que pasa es que yo no tengo lámparas como les conté, me mudé empezamos les conté que me mudé entonces pues tuve que pedir una lámpara prestada pero pues cuéntenme, ¿les gusta más esta iluminación? la carga más potente ¿Vas? 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 ¿Vas no me gusta porque crees que soy un árabe? ¿Vas? No! ¿Qué estás hablando? ¿Cómo me gusta eso? ¡Vad! ¡Escúe! 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 ¿Qué dices de un mentor? ¡No te preocupes! ¿Vas a eso? ¿Ok, ¿qué tienes para él? James de Santa Algún niño ya está tarde en sus pagos y tengo esta triste sensación de que hará más damage a la auto que podríamos recuperar de él en los pagos de interés exorbitados ¿eh? ¡Vamos y compártelo! La casa está en... en el... en el Hámstead de Eclipse es un SUV ¿Algo de Rockford Hill es un niño de nonsensión de Rockford Hill? No te preocupes intenta traer el auto de vuelta en buena condición ¿Vale? No te preocupes ¡Es tan bueno verte, mi chico! ¡Buenas suerte en el... ¡Escúe! ¿Les gustó la iluminación, amigos? Eh... voy a jugar así a oscuras porque no se enfoquen tanto en el fondo horrible que tengo sin ganar el juego Bueno, eh... vamos a ver cómo es esta misión ¿Qué es esta misión? ¿Qué es esta misión? Cuando descubro que me mataste, quizás escucho que te tomaste la moto por ti mismo mi empleador del mes Oye, hermano, yo y Lamar vamos a volver a ti, chico Oh, estoy seguro que te darás esta auto de mi padre y luego hablamos Los tribunales dicen que tienen un garaje cerrado así que te necesitas obtener acceso de dentro de la casa Así que ว нашего periphera y bajamente La por El evículo , la las 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 Gracias. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Oh, bueno, ahí está. Mi hijo perdió. O eso que nos va a hacer mal. Eso, ¿no? No, está aquí. Arreglamos su vida solamente para probar que es mejor que mi hijo. ¡Ey! Ahí se podía tirar y no se tiró. ¿Escuchan esos gritos? Es pura adrenalina acumulada que no había podido sacarme. Ay. ¿Escuchan esos gritos? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo que hacemos es gritos a uno de los demás. No es malo que no puedo obtener un trabajo. Es todo tu culpa. O sea, no, pero es parte de tu culpa. Es malo que me sorprende. No, 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 no. Quiero empuestarme a ti. Con Avenida mi boda a algunos gangbangers? Amé, parece que sucede malo cuando le puso así. Pero todo lo que hace es ir a dormir o nos arrasa. Mira, te amo, Jimmy, pero eres una mierda. Y ahora mismo, con mi barco desapareciendo por el horizonte, eso es todo que puedo ver. Franklin, ¿te harías un favor de llevar a este niño a ir a casa antes de arreglar esto? Yo quiero ir a la calle en paz. Oh, genial. Me dejame con el invader. Yo lo he hecho, cabrón. No hay problema. ¡Papá! ¡Encantado! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Encantado! Franklin, hazme un favor, me llame un taxi, ¿verdad? No problem. Hey, necesito un cabrón de pronto que puedas enviar uno. Los Santos Customs, por el aeroporto. Bien, gracias. Gracias. Hey, ¿y tú, ¿verdad? No, no. No, no. Antes de decirte, hermano. No, 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 no. Esta pequeña mierda quedó en su habitación todo el día. Hey, ¿qué? Hey, this is the place up here. I know this dude, man. His name hop. He gonna look after it. All right, take what's in my pocket. A couple thousand bucks. That'll cover it, right? Yeah, it should be cool. Good. So, you sure you're good? Yeah, I got this. Ooh, I'm gonna come up front. Get out and walk around. It's okay, I can just climb over. Look, man, I'm gonna get the ride fixed, man. It dropped it back off at your house along with this dude. A ver, quiere tanto a Frankie, acabándolo de conocer, que le deja a cargo su propio hijo. Enséñale, enséñale a ser como tú para ver si lo quiere un poquito más. Estoy cansada de ese momento. No lo quiero ver, llévatelo. O sea, literal, le confió el carro a un desconocido que a su propio hijo. A un desconocido que usaba carros, no, que solía robar carros. No te lo dejo, no pasa nada. Eres mejor que mi hijo. En muchos aspectos. Bueno gente, creo que ya grabé suficiente por hoy. O sea, sé que ustedes van a decir, ah, está muy corto. Es que ya grabé dos veces, se los digo. Me hace más cosas de que cada vez te grabo. Tú no estoy grabando, deberías. Pero... Yo creo que ya dejó este... Paracasado en su casa y... Y pues nada. Bueno entonces, en los comentarios ponganme qué juego creen que voy a jugar en las mil visitas. Les doy una pista. O bueno, les doy una ayuda. No va a ser cruciéndido. No va a ser cruciéndido. Hasta al hijo fracasado le cayó bien para mí. Es como que les sirve a mí. Bueno, y también estuve en nuestros comentarios y la verdad son muy cool. Y pues nada, sigan comentando qué les gustaría ver. Como... Ya les dije, estos son mis primeros gameplays. Entonces quizás a veces me quedo como muy callada. Pero... Es porque hay que coger confianza. O que ustedes me digan qué quieren escuchar. Quieren que les cuente story times de mi vida. O algo así. Bueno, ustedes escríbanme en los comentarios. Y... Ya saben. Si alcanzamos a las mil visitas. Les empiezo a jugar otro juego. Muy cool. O sea, en mi opinión. Estuve viendo un gameplay. Como dos capítulos de ese juego. Y dije... Me gustaron. Y sé que la ven les va a gustar. Entonces pues nada. Denle like a este video. Compártanlo con sus amigos. Y... Bueno. Nos veremos. Hasta luego, mis queridos de ya. No, 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 no. Hey, look, man. Look! You were like a son to me. Employee of the month. Does that...